Un mundo feliz por Aldous Huxley 14 capítulo 13 Henry Foster apareció a través de la luz crepuscular del almacén de embriones. ¿Quieres ir al censorama esta noche? Lenina denegó con la cabeza, sin decir nada. ¿Sales con otro? A Henry le interesaba siempre saber cómo se emparejaban sus amigos. ¿Con Benito acaso? Preguntó. Lenina volvió a denegar con la cabeza. Henry observó la expresión fatigada de aquellos ojos purpurios, la palidez de la piel bajo el brillo del lupus, y la tristeza que se revelaba en las comisuras de aquellos labios escarlata, que se esforzaban por sonreír. ¿No estarás enferma? Preguntó, un tanto preocupado, temiendo que Lenina sufriera algunas de las escasas enfermedades infecciosas que aún subsistían. Por tercera vez, Lenina negó con la cabeza. De todos modos, deberías ir a ver al médico, dijo Henry. Una visita al doctor, libra de todo dolor, agregó, cordialmente, acompañando el dicho hipnopédico con una palmada en el hombro. Tal vez necesites un sucedáneo de embarazo, sugirió, o un fuerte tratamiento de SPV. Ya sabes que a veces la potencia del sucedáneo de pasión violenta no está a la altura de... ¡Oh, por el amor de Ford! Dijo Lenina, rompiendo su testarudo silencio. ¡Cállate de una vez! Y volviéndole la espalda, ocupóse de nuevo en sus embriones. ¿Con que un tratamiento de SPV? Lenina se hubiese echado a reír, de no haber sido porque estaba a punto de llorar, como si no tuviera bastante con su propia bebé. Mientras llenaba una jeringuilla, suspiró prohibidamente. ¡John! murmuró para sí. ¡John! Después se preguntó. ¡Ford! ¿Le habré dado a éste la inyección contra la enfermedad del sueño? ¿O no se le ha dado todavía? No podía recordarlo. Al fin decidió no correr el riesgo de administrar una segunda dosis y pasó al frasco siguiente de la hilera. 22 años, 8 meses y 4 días más tarde, un joven y prometedor administrador alfamenos en Muanza Muanza moriría de tripanosomiasis, el primer caso en más de medio siglo. Suspirando, Lenina siguió con su tarea. Una hora después, en el vestuario, Fanny protestaba enérgicamente. ¡Es absurdo que te abandones a este estado! ¡Sencillamente absurdo! repitió. ¡Y todo por qué! ¡Por un hombre! ¡Por un solo hombre! ¡Pero es el único que quiero! ¡Como si no hubiese millones de otros hombres en el mundo! ¡Pero yo no los quiero! ¡Como lo sabes si no lo has intentado! ¡Lo he intentado! ¡Pero con cuantos! Preguntó Fanny, encogiéndose despectivamente de hombros. ¿Con uno? ¿Con dos? ¡Con docenas de ellos! Y fue inútil, dijo Lenina, moviendo la cabeza. ¡Pues debes perseverar! Le aconsejó Fanny, sentenciosamente. Pero era evidente que su confianza en sus propias prescripciones había sido un tanto socavada. Sin perseverancia, no se consigue nada. Pero entre tanto, no pienses en él. ¡No puedo evitarlo! ¡Pues toma un poco de soma! ¡Ya la tomo! ¡Pues sigue haciéndolo! ¡Pero en los intervalos sigo queriéndole! ¡Siempre le querré! ¡Bueno! ¡Pues si es así! Fanny dijo con decisión. ¿Por qué no vas y te haces con él? ¡Tanto si quiere como si no! ¡Si supieras cuán terriblemente raro estuvo! ¡Razón de más para adoptar una línea de conducta firme! ¡Es muy fácil decirlo! ¡No te quedes pensando tonterías! ¡Actúa! La voz de Fanny sonaba como una trompeta. Parecía una conferenciante de la AMF, dando una charla nocturna a un grupo de Betamenos adolescente. ¡Sí! ¡Actúa inmediatamente! ¡Hazlo ahora mismo! ¡Me daría vergüenza! Dijo Lenina. ¡Basta que tomes medio gramo de soma antes de hacerlo! ¡Y ahora voy a darme un baño! El timbre sonó, y el salvaje que esperaba con impaciencia que Helmholtz fuese a verla aquella tarde, porque habiendo decidido por fin hablarle a Helmholtz de Lenina, no podía aplazar un momento más sus confidencias. Saltó sobre sus pies y corrió hacia la puerta. ¡Presentía que eres tú, Helmholtz! Gritó, al tiempo que habría. En el umbral, con un vestido de marinera blanco, de satén al acetato, y un gorrito redondo, blanco también, ladeado picaronamente hacia la izquierda, se hallaba Lenina. ¡Oh! exclamó el salvaje, como si alguien acabara de asestarle, un fuerte porrazo. Medio gramo había bastado para que Lenina olvidara sus temores y su turbación. ¡Hola, John! Dijo sonriendo, y entró en el cuarto. Maquinalmente, John cerró la puerta y la siguió. Lenina se sentó. Sobrevino un largo silencio. ¡Tengo la impresión de que no te alegras mucho de verme, John! Dijo Lenina al fin. ¡Que no me alegro! El salvaje la miró con expresión de reproche. Después, súbitamente, cayó de rodillas ante ella, y cogiendo la mano de Lenina, la besó reverentemente. ¡Que no me alegro! ¡Oh, si tú supieras! Susurró, y arriesgándose a levantar los ojos hasta su rostro, prosiguió. ¡Admirada Lenina! Ciertamente, la cumbre de lo admirable, digna de lo mejor que hay en el mundo. Lenina le sonrió con alimabarada ternura. ¡Oh, tú! ¡Tan perfecta! Lenina se inclinaba hacia él con los labios entreabiertos. ¡Tan perfecta y sin par fuiste creada! Lenina se acercaba más y más a él, con lo mejor de cada una de las criaturas. ¡Más cerca todavía! Pero el salvaje se plantó bruscamente. ¡Por eso! Dijo, hablando sin mirarla. ¡Quisiera hacer algo primero! Quiero decir, demostrarte que soy digno de ti. Yo sé que no puedo serlo, en realidad, pero al menos demostrarte que no soy completamente indigno. ¡Quisiera hacer algo! Pero, ¿por qué consideras necesarios? Empezó una mujer se ha inclinado hacia adelante, acercándose más y más, con los labios entreabiertos para encontrarse de pronto, porque un soquete se pone de pie, inclinada sobre la nada. Bueno, tiene todos los motivos para sentirse molesta, aún con medio gramo de soma en la sangre. En mal país, murmuraba incoherentemente salvaje. Había que llevar a la novia la piel de un león de las montañas. Quiero decir, cuando uno desee casarse. Olé un lobo. En Inglaterra no hay leones, dijo Lenina, en tono casi ofensivo. Y aunque los hubiera, agregó al salvaje, con súbito resentimiento y despecho. Supongo que los matarían desde los helicópteros, o con gas venenoso. Y esto no es lo que yo quiero, Lenina. Se cuadró, se aventuró a mirarla y descubrió en el rostro de ella una expresión de incomprensión irritada. Turbado, siguió, cada vez con menos coherencia. Haré algo, lo que tú quieras. Hay deportes que son penosos, ya lo sabes, pero el placer que proporcionan compensa sobradamente. Esto es lo que me pasa. Barrería los suelos por ti, si lo deseas. Pero si aquí tenemos aspiradoras, dijo Lenina, asombrada. No es necesario. Ya, ya sé que no es necesario. Pero se puede ejecutar ciertas bajezas con nobleza. Me gustaría soportar algo con nobleza. ¿Me entiendes? Pero si hay aspiradoras. No, no es esto. Y semienanos epsilones que las manejan, prosiguió Lenina. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, por ti, por ti. Solo para demostrarte que yo. ¿Y qué tienen que ver las aspiradoras con los leones? Para demostrarte cuánto, o con el hecho de que los leones se alegren de verme. Lenina se exasperaba progresivamente. Para demostrarte cuánto te quiero, Lenina. Estalló John, casi desesperadamente. Como símbolo de la marea ascendente de exaltación interior, la sangre subió a las mejillas de Lenina. ¿Lo dices de veras, John? Pero no quería decirlo, exclamó el salvaje, uniendo con fuerzas las manos en una especie de agonía. No quería decirlo hasta que, escucha, Lenina, en mal país la gente se casa. ¿Se qué? De nuevo la irritación se había deslizado en el tono de su voz. ¿Con qué? ¿Con qué le salía ahora? Se unen para siempre. Prometen vivir juntos para siempre. ¡Qué horrible idea! Lenina se sentía sinceramente disgustada, sobreviviendo a la belleza exterior, con un alma que se renueva más rápidamente de lo que la sangre decae. ¿Cómo? También así lo dice Shakespeare. Si rompes su nudo virginal antes de que todas las ceremonias santificadoras puedan con pleno y solemne rito. Por el amor de Ford, no digas cosas raras. No entiendo una palabra de lo que dices. Primero me hablas de aspiradoras, ahora de nudos. Me volverás loca. Lenina saltó sobre sus pies y, como temiendo que John huyera de ella físicamente, como le huía mentalmente, le cogió por la muñeca. Contéstame a esta pregunta. ¿Me quieres realmente? ¿Sí o no? Se hizo un breve silencio. Después, una voz muy baja. En voz muy baja, John dijo, te quiero más que a nada en el mundo. Entonces, ¿por qué demonios no me lo decías? exclamó Lenina. Y su exasperación era tan intensa que clavó las uñas en la muñeca de John en lugar de divagar acerca de nudos, aspiradoras y leones, y de hacerme desdichada durante semanas enteras. Le soltó la mano y lo apartó de sí violentamente. Si no te quisiera tanto, dijo, estaría furiosa contigo. Y, de pronto, le rodeó el cuello con los brazos. John sintió sus labios suaves contra los suyos, tan deliciosamente suaves, cálidos y eléctricos que inevitablemente recordó los besos de tres semanas en helicóptero. ¡Oh! ¡Oh! La estereoscópica rubia. Y ¡Ah! ¡Ah! El negro superreal. ¡Horror! 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 John intentó zafarse del abrazo, pero Lenina lo estrochó con más fuerza. ¿Por qué no me lo decías? susurró, apartando la cara para poder verle. Sus ojos aparecían llenos de tiernos reproches. Ni la mazmorra más lóbrega, ni el lugar más adecuado, tronaba poéticamente la voz de la conciencia. Ni la más poderosa sugestión de nuestro deseo, jamás, jamás, decidió John. ¡Tontuelo! decía Lenina. Con lo que yo te deseaba. Y si tú me deseabas también, ¿por qué no? Pero Lenina empezó a protestar John. Y como inmediatamente Lenina deshizo su abrazo y se apartó de él, John pensó por un momento que había comprendido su muda alusión. Pero cuando Lenina se desabrochó la cartuchera de charol blanco y la colgó cuidadosamente del respaldo de una silla, John empezó a sospechar que se había equivocado. —¡Lenina! —repitió con aprehensión. Lenina se llevó una mano al cuello y dio un fuerte tirón hacia abajo. La blanca blusa de marino se abrió por la costura. La sospecha se transformó en certidumbre. —¡Lenina! ¿Qué haces? —¡Sas! ¡Sas! La respuesta de Lenina fue muda. Emergió de sus pantalones acampanados. Su ropa interior, de una sola pieza, era como una leve cáscara rosada. La té de oro del archichantre comunal brillaba en su pecho. Por esos senos que a través de las rejas de la ventana penetran en los ojos de los hombres, las palabras cantarinas, donantes, mágicas, la hacían aparecer doblemente peligrosa, doblemente seductora, suaves, suaves, pero cuán penetrantes. Ahora dando la razón, abriendo túneles en las más firmes decisiones. Los juramentos más poderosos son como paja ante el fuego de la sangre. Abstente o de lo contrario. —¡Sas! La rosada redondez se abrió en dos, como una manzana limpiamente partida. Unos brazos que se agitaban, el pie derecho que se levanta, luego el izquierdo, y la sutil prenda queda en el suelo, sin vida y como deshinchada. Con los zapatos y las medias puestas, y el gorrito ladeado en la cabeza, Lenina se acercó a él. —¡Amor mío! Si lo hubieses dicho antes. Lenina abrió los brazos. Pero, en lugar de decir también amor mío y de abrir los brazos, el salvaje retrocedió horrorizado, rechazándola con las manos abiertas, agitándolas como para ahuyentar a un animal intruso y peligroso. Cuatro pasos hacia atrás, y se encontró acorralado contra la pared. —¡Cariño! —dijo Lenina, y apoyando las manos en sus hombros, se arrimó a él. —¡Rodéame con tus brazos! —le ordenó. —¡Abrázame hasta drogarme, amor mío! También ella tenía poesía a su disposición. Conocía palabras que cantaban, que eran como fórmulas mágicas y batir de tambores. —¡Bésame! —Lenina cerró los ojos y dejó que su voz se convirtiera en un murmullo soñoliento. —¡Bésame hasta que caiga en coma! —¡Abrázame, amor mío! El salvaje la cogió por las muñecas, le arrancó las manos de sus hombros y la apartó de sí a la distancia de un brazo. —¡Uy! ¡Me haces daño! ¡Me... ¡Oh! —Lenina cayó súbitamente. El terror le había hecho olvidar el dolor. Al abrir los ojos, había visto el rostro de John. No, no el suyo, sino el de un feroz desconocido. Pálido, contraído, retorcido, con un furor de mente. —¿Pero qué te pasa, John? —susurró Lenina. El salvaje no contestó. Se limitó a seguir mirándola a la cara con sus ojos de loco. Las manos que sujetaban las muñecas de Lenina temblaban. John respiraba afanosamente, de manera irregular. Débil, casi imperceptiblemente, pero aterrador. Lenina oyó de pronto su crujir de dientes. —¿Qué te pasa? —dijo casi en un chillido. Y, como si su grito lo hubiese despertado, John la cogió por los hombros y empezó a sacudirla. —¡Ramera! —gritó. —¡Ramera! —¡Impúdica Buscona! —¡Oh, no, no, no! —protestó Lenina, con voz grotescamente entrecortada por las sacudidas. —¡Ramera! —¡Por favor! —¡Maldita ramera! —¡Un gramo es mejor! —empezó Lenina. El salvaje la arrojó lejos de sí, con tal fuerza que Lenina vaciló y cayó. —¡Vete! —gritó John, de pie a su lado, amenazadoramente. —¡Fuera de aquí! Si no quieres que te mate. Y cerró los puños. Lenina levantó un brazo para protegerse la cara. —¡No! ¡Por favor! ¡No, John! ¡Deprisa! ¡Rápido! Con un brazo levantado todavía y siguiendo todos los movimientos de John con ojos de terror, Lenina se puso en pie y, semiagachada y protegiéndose la cabeza, echó a correr hacia el cuarto de baño. El ruido de la prodigiosa palmada con que John aceleró su marcha sonó como un disparo de pistola. —¡Oh! —exclamó Lenina, pegando un salto hacia adelante. Encerrada con llave en el cuarto de baño y a salvo, Lenina pudo hacer inventario de sus contusiones. De pie y de espaldas al espejo volvió la cabeza. Mirando por encima del hombro, pudo ver la huella de una mano abierta que destacaba muy clara, en tono escarlata sobre su piel nacarada. Se frotó cuidadosamente la parte dolida. Fuera, en el otro cuarto, el salvaje media la estancia a grandes pasos, de un lado para otro, al compás de los tambores y la música de las palabras mágicas. El reyesuelo se lanza a ella, y la dorada mosquita se comporta impúdicamente ante mis ojos. Enloquecedoramente, las palabras razonaban en sus oídos. Ni el vaso ni el sucio caballo se lanzan a ello con apetito más desordenado. De cintura para abajo son centauros, aunque sean mujeres de cintura para arriba. Hasta el ceñidor son herederas de los dioses. Más allá, todo es de los diablos. Todo, infierno, tinieblas, abismo sulfuroso, ardiente, hirviente, corrompido, consumido. Uf, dame una onza de algalia, buen boticario, para endulzar mi imaginación. John osó decir una vocecilla que quería congraciarse a salvaje desde el baño. John, oh tú, cizaña, que eres tan bella y hueles tan bien que los sentidos se perecen por ti. Para escribir en el ramera fue hecho tan bello un libro. El cielo se tapa la nariz ante ella, pero el perfume de Lenina todavía flotaba a su alrededor y la chaqueta de John aparecía blanca de los polvos que habían perfumado su aterzopeleado cuerpo. Impúdica zorra, impúdica zorra, impúdica zorra. El ritmo inexorable seguía martillando por su cuenta. Impúdica. John, ¿no podrías darme mis ropas? El salvaje recogió del suelo los pantalones acampanados, la blusa y la prenda interior. Abre, ordenó, pegando un puntapié a la puerta. No, no quiero. La voz sonaba asustada y desconfiada. Bueno pues, ¿cómo podré darte la ropa? Pásala por el ventilador que está en lo alto de la puerta. John así lo hizo y después reanudó su impaciente paseo por la estancia. Impúdica zorra, impúdica zorra. El demonio de la lujuria en su redondo trasero y su dedo de patata. John, el salvaje no contestaba. Redondo trasero y dedo de patata. John, ¿qué pasa? Preguntó John, señudo. ¿Te importaría darme mi cartuchera malthusiana? Lenina permaneció sentada escuchando el rumor de los pasos en el cuarto contiguo y preguntándose cuánto tiempo podría seguir John andando de un lado para otro, si tendría que esperar a que saliera de su piso o si, dejándole un tiempo razonable para que se calmara un tanto su locura, podría abrir la puerta del lavabo y salir a toda prisa. Sus inquietas especulaciones fueron interrumpidas por el sonido del teléfono en el cuarto contiguo. El paseo de John se interrumpió bruscamente. Lenina oyó la voz del salvaje dialogando con el silencio. Diga. Sí. Si no me usurpo el título a mí mismo, ¿yo soy? Sí. ¿No me oyó? Mr. Salvaje al habla. ¿Cómo? ¿Quién está enfermo? Claro que me interesa. ¿Pero es grave? ¿Está mala de verdad? Iré inmediatamente. ¿Que ya no está en sus habitaciones? ¿A dónde la han llevado? ¡Oh, Dios mío! Deme la dirección. Park Lane 3. ¿No es eso? 3. Gracias. Lenina oyó el ruido del receptor a ser golpeado y unos pasos apresurados. Una puerta se cerró. Una puerta se cerró de golpe. Siguió un silencio. ¿Se habría marchado John? Con infinitas precauciones, Lenina abrió la puerta medio centímetro y miró por la rendija. La visión del cuarto vacío la tranquilizó un tanto. Abrió un poco más y asomó la cabeza. Finalmente, entró de puntillas en el cuarto. Se quedó escuchando atentamente, con el corazón desbocado. Después se echó a correr hacia la puerta de salida. La abrió. Se deslizó al pasillo. La volvió a cerrar de golpe. Y siguió corriendo. Y hasta que se encontró en el ascensor, bajando ya, no empezó a sentirse a salvo.